Bienvenidos, en este vídeo aprenderemos a usar un programador, la herramienta que permite crear un espacio para que los estudiantes soliciten tutorías. Para comenzar hacemos clic en el recuadro verde superior, activar edición. Ahora hacemos clic en añadir actividad o recurso, escogemos opción programador y damos clic en agregar. En esta nueva ventana cambiamos el nombre, el nombre del profesor, en la opción modo lo dejamos como está, en tiempo límite para reservar no ponemos tiempo límite. En duración del espacio ponemos 15. En notificaciones le decimos que sí, si queremos que el estudiante reciba una notificación, pero en este ejemplo le diremos que no. Abrimos la pestaña calificación si desea que sea calificable esta actividad. Abrimos la pestaña formulación de la reserva y en la opción utilice el formulario de reserva le decimos sí. Abrimos esta pestaña si queremos que el estudiante suba un mensaje en el momento que solicite una reserva. En la opción número máximo de archivos subidos seleccionamos la cantidad de archivos que un estudiante puede subir y marcamos la opción file upload require si queremos que sea obligatorio. Abrimos la pestaña ajustes comunes del módulo. Buscamos la opción modo de grupo y seleccionamos la pestaña no hay grupos. Hacemos clic en guardar cambios y mostrar. En este momento no hay tutoría. Para añadirla hacemos clic en añadir un espacio y hacemos clic en añadir reserva repetida. Puede ser una sola reserva para un solo día, pero en este ejemplo la programaremos de forma repetida. En esta nueva ventana buscamos la opción fecha. Aquí tenemos desde el 22 de marzo de 2018 hasta el 22 de abril de 2018. En la opción agregar citas en marcamos los días en los que tendremos la tutoría. En rango de tiempo ponemos la hora en la que se atenderá nuestra tutoría. Ponemos la duración deseada, también el número máximo de estudiantes, el lugar donde atenderemos nuestra tutoría. Si el curso tiene varios profesores escogemos un docente encargado. También tenemos la opción de cambiar la disponibilidad. En este caso es desde ahora y al final podemos añadir un recordatorio vía email. Damos clic en guardar cambios. Esta es la ventana de todas las citas donde se muestran los espacios para que el estudiante escoja. Como sabemos si ya quedó activo para los estudiantes. Vamos a la parte superior y damos clic en cambiar mi rol y en esta pestaña buscamos y seleccionamos estudiante. En esta ventana el estudiante vería que el jueves 22 está disponible el profesor que lo va a atender. Damos clic en la opción reservar espacio. Aquí reservaría el espacio, adjuntaría el archivo, escribiría el mensaje y daría clic en confirmar reserva. Recuerde entrar en tutorías y daría clic en reserva de espacio. En el momento que se atiende al estudiante el profesor debe ingresar a tutorías y verificar los estudiantes que hicieron la reserva. En ese momento no hay ninguno pero vamos a forzar a un estudiante manualmente. Aquí asigné manualmente el espacio para un estudiante. Cuando se esté realizando la actividad ingresamos haciendo clic sobre el nombre del estudiante. Vemos la información y marcamos la opción atendido. Calificamos si es necesario. Se pone el mensaje y se guardan los cambios. De esta manera si hay más estudiantes le daríamos continuar y entraríamos a hacer el proceso con el siguiente estudiante. De esa manera se finaliza la actividad. Muchas gracias.